El Décimo Junio Brutus será salvado por AVE, que le da para este momento, que sobre ti no caerá a salar en su sucesión. ¡AVE, Décimo! ¡AVE, Junio! ¡AVE! ¡AVE, Junio! ¡AVE! ¡AVE, Junio! ¡AVE! ¡AVE! ¡OH, DEUS MARSE! ¡Vamos, agradecemos esta victoria! ¡Que romanos e castrecios hoy sean capaces de convivir en paz! ¡El jefe es radio! Técimo Junio Bruto, Contalía Roma, canso de tantas campañas. ¡El jefe y el bravo el gobierno de Chedones! Aprolúo el proceso de asociar con el triunfo. El señor ganado, encoblado, encoblado y encoblado, y encoblado, encoblado y encoblado. ¡El jefe es radio! 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 ¡Subtitulado por Jnkoil! ¡ nuestros baños! ¡Nos vemos ahora!